Entramos en los últimos dos minutos de esta primera etapa, hay un tiro libre para Platense que emparejó en los últimos 20. Y obsérvense que está adelantado, ahí va el envío... ¡Roydán! ¡Roydán pone el 1 a 0 para Platense! Les decía, en los últimos 20 minutos había emparejado el trámite del encuentro Platense, Platense había ganado la posición en la mitad de la cancha, no tenía llegada, después de este rebote, y yo creo que encontrando a un Gatti distraído, Roydán pegándole desde muy lejos, alcanza el 1 a 0. Es un premio exagerado para lo hecho por Platense, pero de todas maneras insistimos, Platense había levantado, Boca se había quedado, estábamos en el último minuto y medio de esta primera parte, y de esta forma Platense se pone a ganar 1 a 0. Y se va al ataque López Turitic, va a llegar Gatti. Va a la entrega de Gatti, López Turitic. Hay posición adelantada ahora. Vázquez está, no salió Vázquez. Se sacó a Bachino. Sigue Gareca. Cuidado con el penal. Era penal, lo tocaron abajo, eh. Era penal, lo tocaron abajo y no cobró nada. Sí.